Barrio Corazón adolorido De la noche a la mañana Ya no me has de ver Corazón adolorido De dormir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Y sigue los éxitos Para Digny Real Juventud El que representa el sushi del sabor Y el grupo Barrio, barrio fino Música Corazón adolorido, detení de la noche a la mañana, ya no me has de ver Corazón adolorido, detení de la noche a la mañana, ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Me he de volver, en la puerta de tu casa, ya no me has de ver